Aquí arrancamos a la segunda semana de campaña, bien contentos y bien nutritivos, en la frutería La Guadalupana. Aquí en la colonia, todos los vecinos vienen, se acercan, se echan su pulito, su frutita, con Don Ángel, la señora Lupita. Aquí en la colonia Lomas de Guadalupe. Yo ahora me voy a echar el mío de naranja para que me dé mucha energía. Yo el verde. Ah, para la dieta, ¿verdad Don Ángel? Para la dieta, claro. Aquí estamos, mire. Muy bien, ya está. Y a botar todos, ¿eh? Porque la frutería La Guadalupe está con la negrita, ¿verdad Don Ángel? Claro que sí, claro que sí. ¿Por quién me va a votar Don Ángel? Por la negrita. El 5 de junio. Si Dios quiere. Gracias, seguimos.